Ya lo sabes, cuando me pierdo y me contengo, ya lo sabes, cómo me escondo en los silencios y me evado con cualquier cosa que capte mi atención. Tú, tú que tantas vidas me has salvado, tantas muertes me has besado, tú que has ido mal y suelo firme al mismo tiempo, hoy toca decir adiós. Y es que te veo, sé que no estás, pero te veo, cada ciudad tiene algo tuyo. Ya no hay rodeos, ahora el invierno me quita el sueño. Y tengo miedo de vivir sin ti, sin ti, sin ti. Ya lo sabes, para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar y estoy corriendo en dirección contraria a tu vivir. Tú, tú que sabes bien que no hay final, que no hay final, sino verdad, que logra hablar. Y proponernos un vuelo libre sin ningún miedo, hoy toca decir adiós. Y es que te veo, sé que no estás, pero te veo, cada ciudad tiene algo tuyo. Ya no hay rodeos, ahora el invierno me quita el sueño. Y tengo miedo de vivir, aunque duela la verdad, aunque cueste reaccionar, serás destino, seré camino. Y es que te veo, sé que no estás, pero te veo, cada ciudad tiene algo tuyo. Ya no hay rodeos, ahora el invierno me quita el sueño. Y tengo miedo de vivir sin ti, sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Ya lo sabes.